¡Suscríbete al canal! 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 Se fue, se fue, se fue, se fue, eso. Había tenido mucha suerte el style. Lord? Lord, Lord. ¿Dónde estaba? ¿Qué viste? Ay, perdón. Nada, yo estaba haciendo... Es que no me sé los nombres de los lugares. En una como consola, del lado derecho. Y encontré... ¿Nadie nos me sirvió, verdad? No, más abajito, creo. La que está al frente de oxígeno. ¿Qué tarea estabas haciendo? ¿Qué tarea ibas a hacer? Ay, no me acuerdo. Ya me he puesto el rollo. Ay, no me acuerdo. Pero bueno, ya iba yo de salida y me lo encontré y lo reporté. Ok, del lado derecho dices tú, ¿no? Sí, del lado derecho. Ok, yo estaba en... ¿Cómo se llama? En electricidad con... Varios. Demente, sí. Con Demente, Lucifer y David. Y... O sea, que quedan por allá... Queen, ¿dónde estabas tú? Yo estaba en escudos. ¿Haciendo qué? ¿Cómo que haciendo qué? Bueno, que estabas haciendo escudos. La tarea de los escudos, pues la que tienes que poner los rombitos. Ah, ya. ¿Y Lord? ¿Quién, Lucifer? Es que... Lord dijo que encontró el cadáver a la derecha arriba, ¿verdad? O abajo. Yo estaba, ya me acordé, donde es como un radar y hay que poner el medio. Codio, un circo. Navegación, 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 dirección, sí, sí. ¿Y quién estaba en escudos, mi hijo? Eh, Alejandra. No, yo estaba en escudos. No, es raro eso. Habíamos muchos en el cuarto de electricidad. El Demensius está muy callado. El Demensius está muy callado. No estaba demente. El Demensius siempre está callado. Estaba con Charly, David y alguien más. Y Lucifer, me parece. Ajá. Esquipear, esquipear. Chuta, ya se dieron cuenta. Uy. Qué malvado. Ahora, hay que matar al gordo. Hay que matar al gordo de una. Me voy a ir a la electricidad. Me voy a ir por aquí abajo. Vamos a poner esto aquí. Me voy a ir aquí. Me voy a ir acá. Me voy a ir aquí. Me voy a poner esto aquí abajo. Así es. Vamos a sabotear. No, todavía no puedo sabotear nada. ¿Por qué me voy a matar aquí acá? Quiero que quito. No sé qué quito. Me llevan. Me voy a ir por acá. Lo sabía. ¡Ah, vamos! Lo sabía. Lo sabía, lo sabía. Chocan la vict 사과. Lucifer no se lo ha jugado y me ha matado el tiro. Uy, ahí viene el gordo, ahí viene el gordo, ahí viene el gordo. NOOOOOO Pum, un, dos y... Pum, un, dos y... Pum. Demente, yo confié en ti.